y no se puede vaya que tiene adentro que tiene adentro quesillo con lo rojo y frijoles quesillo, lo rojo, frijoles quesillo, lo rojo, frijoles entonces sería como queso con frijoles la pupusa adentro chicharrón viejo que cosa es chicharrón pero le podemos lo que podemos lo que podemos hacer en lugar de lo que lo que lo que podemos hacer en lugar de chicharrón es como picar el el como se llama la redonda peperoni peperoni, picar peperoni, hacerlo picadito y revolverse en el queso y ahí adentro que vaya mejor reunido o jamón también se le puede poner poquito para que no quede muy pesada igual frijoles tampoco sería mucha cantidad sino que ahí bueno lo vamos a hacer pesado y medido la cantidad que le vamos a poner para que vayan todos iguales exacto 3 libras por todas ok entonces ahora tenemos la pupupisa aparte y tenemos 10 pupusas de diferentes ingredientes vamos a ver formen por favor 10 parejas de 2 rapidito ¿quién quiere venir conmigo? voy a hacer las trastornadas vaya y las parejas váyanse ya apartando 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 o sea sepárense las parejas pues la te cambió el chele mira Angie Angie te cambió el chele mira te dejo no confía en vos nadie te quiere a vos Angie vaya pues juntense día las parejas vaya tenemos a la Angie con la Cataleya 2, 4 1, 2, 3, 4, 5 a la Girona le quiere 6, 7, 8, 9, 10 parejas ok vaya entonces esas parejas que están no van yo las voy a formar solo estaba formándolo porque los que eligieron los que eligieron uno con el otro difícilmente lo voy a dejar así como se eligiera primera pareja y como lo vaya mencionando vaya poniéndole ya la para no importa quien sea lo que toque primera pareja la Angie con el chele segunda pareja o segundo ingrediente la Katy con Choco de verdad pues pero va a estar buena pregunta si va a haber amor en ella ajá eh tercera pareja Cabal vos con Henry y yo soy bueno y él tampoco y a mí que me importa tercera pareja o cuarta la Nayeli con Juan la siguiente pareja voy a poner foquito viejo la siguiente pareja Sugar Camila no quiere que le ponga foco no hay más bonito porque si se quiere no se quiere Henry no se quiere con la caída el chele no se quiere con el otro la Katy no se quiere con Choco siguiente pareja el sapo y la Casey otra pareja no lo que vean ustedes pasados pasados y presentes en el futuro no la verdad siguiente pareja no estoy conforme con mi pareja siguiente pareja callate te callo decirle la que puede cocinar la siguiente pareja Paterna y Chiclin Siguiente pareja tiene que demuestra la Heidi yo soy la Heidi va la Heidi va la va la va la va la siguiente pareja la Heidi y Lipe vaya a agarrar su pareja agradece que te puse a Lipe porque Lipe si sabe vaya que te puse a Lipe vaya Siguiente pareja la Jenny Joel vaya Giovanni para que no te enojes vaya hermano a ver pues entonces que le toque con el diablo el diablo vaya se parece por favor los que ya están elegidos de pareja háganse aparte háganse aparte 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 todos los que tienen pareja todos los que tienen pareja y quedan aquí son los que no tienen pareja vos diablo chiviate hola si vos ¿cuántos ingredientes faltan? entonces vaya vamos a hacer algo a Julio solito le vamos a dar la de tilapia porque él es el papá de las tilapias chiviate ya de aquí y los tres que quedan ellos tres se van a encargar de la pupusa loca de la pupusa de la pupusa Camila si la podemos llamar loca vaya como por la grande van ustedes tres si vaya con pey y cojilo vaya no pero tenés que estar en otro nivel papá viejo prometo que este año me he hecho a pey no porque si fuera por eso ya tuviera chugar aquí no tenés que dejarte echar de mí tiene que tener relación no hay cambio si ya miren este me están diciendo aquí que como Lipe tiene que ir con su pareja que vayamos a traer la bicha de allá del ceibillo miralo rápido hija vamos si es tonto ay no que bruto eso papá ahorita para estarle dejando los 40 a ver lo que te sacó ok ya no tiene nada ya no tiene nada ahorita se puede todavía que le hagan el repuesto y le hacen adelanto no este hierro estaba pidiendo 50 ya ya le di 20 en confianza pedirle a mí vaya entonces entonces vamos de nuevo a poner atención a la cantidad que van a comprar estamos hablando que van a hacer un máximo quizás de 10 pupusa 10 pupusa solo las pequeñas son 100 pupusa más las 30 que van a hacer aproximadamente 25 30 de las locas de las de las cataleñas si o sea no 15 y 15 pues vaya 15 medianas y 15 y 15 recias hacemos 8 por 2 que pasó 8 por 2 es que estamos hablando de vaya entre 8 y 10 pero no más de 10 para que entendas así la cosa para que entendas no te puede pasar de 10 si te pasas de 10 te cae y si desperdicias ingredientes también te cae tienen que comprar exactamente mire mejor si calculen digamoslo así entre 5 entre 5 y máximo 10 entre 5 y máximo 10 entonces compren exactamente lo que van a ocupar porque si compran demasiado va a desperdiciar y no queremos desperdicio vaya entonces al menos las compras y decirle que lo va a hacer una pregunta vamos a comprar a farro o va a ir todo lo de ustedes encarguense ustedes aparte todo 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 para que ustedes calculen y no digan de que ellos y no sé qué vaya yo vi que ahí frijoles ya estaban cocinando frijoles frijoles ya estaban cocinando ahora ya solo para que cada quien los muela el maíz ya lo cocinaron también para que cada quien agarre pero así que la forma como lo van a moler cada quien lo muelo porque algunos van a querer dejar la masa más más blanda otros más duras otros más charas otras más más molidas al gusto ok bye también ahí en la mano de moler también lo pueden hacer no hay problema porque va va a ser poquito recuerden que hay una masa para 10 pupusas no más entonces yo voy a hacer las chiquitas aquí voy a hacer las cholas vaya entonces alguna duda no todo no duda el lugar donde vamos a preparar el lugar de las compras o el lugar de preparar la compra y donde vamos a posicionar la compra está entre aquí el corredor allá la cancha la hecha la preparación preparativo preparativo ah no lo preparativo entre aquí el corredor quizás que está un poco desocupado ahorita y limpio porque primera vez que veo así limpio bien si estuviera el mar seguro que no estuviera eso más que el gran mosquero entonces puede ser el corredor que está limpio en la cancha que no está tan limpia pero hay que limpiarla y para comprar yo recomiendo quizás a cajutra el súper está más surtido y carasuza ya 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 solo la tiene valor de ir ahí bien seguido pero ahí ya no es cara sucia pero es cara sucia por eso la 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 es cierto está el mero mercado y ahí está tía paquita no que aquí está en zampagor rio yo creo que sí es que me dijeron que no está aquí a vos preguntarle al nieto de ella aquí está verdad me dijeron que va a hacer algo no me acuerdo quién me mencionó algo como que en estos días va a hacer algo de ellas no pero no hay tiempo de todas maneras como para pasar por eso pues pero el peperoni no se consigue en el mercado solo en el supermercado vaya ajá quiénes es que no necesitas ayuda hija que te tocó a este por favor antes de nada dígale a cada una a cada una que le tocó a cada otra que con lipe bueno con lipe no pero él no le ha dicho sorrecia si no yo sé si déjame yo yo ya le le he dicho que ya chupupusas en otros penales ah vaya ese tiene una experiencia la más fácil le tocó frijol con queso la angie el chile ok que suerte tuviste o lo que querías julio filapia filapia yo le dije todavía a ella poner tilapia porque es pupusa de tilapia no va a ser de pescado pupusa de tilapia es que la gladia escuchó pescado porque así lo leíste ya la la iba a decir que porque no vamos agarramos pescadilla y la seamos así 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 no como sea como sea tu imagínese ok vaya entonces ya cada pareja sabe lo que va a necesitar así que le voy a dar 5 dólares a cada pareja yo creo que con eso es suficiente porque el pay norma y ustedes ustedes que saben economizar y calcular ustedes encárguense de la verdura que van ocupar como chile verde en general porque cada uno va a comprar poquito tomate repollo la salsa que vamos a ver si nos ayudan alguna de la cocina entre la jenny la gladi la americana la llane para que hagan ella el curtido de la salsa que encarguen ellos de eso y ustedes se encargan de los demás cabal eso lo hacen rápido ellas tal vez le ayudan los que llevan porque también las cosas que llevan y como es poquito es es rápido así que a picar repollo de eso lo puede hacer entre ustedes rápido y luego ellas que le den sabor nomás ah pero vinagre hay que traer no van a traer de un ácido porque es horrible no no inventes ahorita no es para inventar es para que quede clásico hay hay este hay orégano para que le pongan para que quede rico zanahoria para que quede bien presentable chile verde no chile chile de árbol vamos a ocupar aquí tenemos bastante chile si no hay en la casa ya hay un montón de chile en el puerto hay por el lado miren también hay cebollina allá en el puerto no pero cebollina no cebolla entonces ustedes se encargan de las generales y ellos van a comprar por ejemplo el que lleva morichi y papelillo van a comprar si lo venden mora y papelillo y si no hay papelillo que lo vayan a conseguir por ahí este el que va a ocupar ah el quesillo creo que también sí quesillo general con unas cuantas libras de quesillo el que va a llevar más quesillo va a hacer la pupu pizza muy pesado pero habría que ver cuántos se le va a poner digamos por lo menos todas las pizzas cuántas no más 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 unas 10 libras de quesillo y si va pesando si él le trae unas 10 libras y se sobra si se guarda unas 12 15 y se guarda el griso el otro el mozzarella la venden en el super no por eso sí calculado ellos se van a cargar de eso tampoco le vamos a poner el montón de queso sino que solo adornito así de medio despinicado así para que no sea mucho está fácil viejo yo como media una libra de camarones sí sí poquito hablarle a tu amor que está lista ya porque ahorita va a pasar con ella por ella o te encargas de la compra o te encargas de la compra y que ella se venga para que ella esté lista es chicharrón solo uno que va a ser como una media libra también de chicharrón ok entonces ya estamos a ustedes le voy a la mayoría y a los demás unos cinco dólares para que consigan la cosita que vamos para pollo aquí hay pero tienes que dejarlo ya sacado tienes que dejarlo ya afuera así va a lipe que puede grabar ahí en la tienda del cebio va en su tienda su tienda ¿verdad? entonces ahí pueden empezar comprando algunos ingredientes por lo menos y si no tiene mucho un par de sodas nomás compramos un par de sodas con un par de sodas con un par de sodas ah pues sí ahí puede pasar a comprar con qué autoridad lo dice ¿estás su tienda dijo? sí no hay que ir el par de sodas ¿cómo llama tu novia? ¿cómo llama tu novia? seguramente ni un beso le ha dado en otro lado está dejando el piso el bruto vos tenías la oportunidad todo ese dinero hubiera sido tuyo si te hubiera puesto la fila no porque yo no me aprovecho de él pues sí pero hubiera sido tuyo hija no porque imagínese que preferir que otra se aproveche y el bicho siempre queda vaya exacto mejor que quede aquí mismo el dinero te la regalo este día va a ser todo un éxito viejo va a quedar perejo riquísimo riquísimo yo confío ya está vaya entonces estamos listos a las compras vamos vamos